Reporte Policiaco, lunes 18 de marzo 2019 ¡Qué onda mis queridos perros! La violencia no para por más estrategias que se implementen, es más, ya ni respetan a la autoridad. Como chécate que un sujeto intentaba asaltar una farmacia, en Belicero Domínguez y Joaquín Romero en Guentitán el Alto. La encargada llamó al número de emergencia y al llegar policía los atacó con tres cuchillos. Los elementos lo lesionaron de un plomazo en la pierna. El pelado además traía una manopla y una pistola. Así las cosas, pero por lo pronto aquí te va toda, toda, toda la información. 1. No disfrutó el puente. Un machín fue atribillado a plomazos y su cadáver fue encontrado en camino a Copalita, cerca del cruce con San Pablo en la colonia Copalita de Zapopan. 2. En bolsita para llevar. Una bolsa con restos humanos fue localizada en el puente que une Tonalá con Zapotlanejo. Se desconocen las características del fallecido. 3. Tlaxo muertes. El cadáver de un machín calcinado fue localizado en la colonia Lomas de Tejeda, en Tlaxo. Y también en Tlaxo fue encontrado el cuerpo de un hombre de 25 a 30 años que presentaba huellas de golpes en Avenida Granada y Cerro de Alcalde en la colonia Chula Vista. 4. Por ir abriendo la boca. Un muerto y cuatro lesionados dejó un choque de una camioneta y un coche, el cual se desbarrancó en el kilómetro 20 de la carretera Saltillo en la colonia San Isidro. 5. Se va con Diosito. Dos personas fallecieron luego de ser arrolladas en el cruce de las Torres y Puerto Guaymas. En la colonia Miramar, en la zona no había luz. 6. En la Troca. Un cadáver con varios impactos de bala fue localizado en una Nissan Frontier, en el cruce de Tuxpan y Zapotlanejo, en la colonia Jalisco. 7. El ruletero. El cadáver de un hombre fue localizado a bordo de un taxi y al cual presenta varios impactos de bala. 8. Chivos del mal. En la colonia Lomas del Valle, en Lagos de Moreno, un hombre fue ejecutado con fusiles de asalto calibre 7.62, conocidos como Cuernito de Chivo. 9. Perro feliz. La Policía Federal aseguró un perro de peluche en una empresa de paquetería de Puerto Vallarta. En su interior contenía una bolsita con cocaína y tenía como destino la Ciudad de México. Y ahora es momento de su sección, las ratas del barrio con Rudo. ¡Ah, antuflitas bien hermosas! ¡Ah, perrines bien chingones! ¡Llevo la hora de la pinche y la grito! Aquí les van los rostros. Del agua cochina con popó y caca que hay en los balnearios. ¡Ay, juácala! Estas son las asquerosas ratas del barrio. Tan chulita que se mira Lamontse a sus 24 añitos, pero me salió más mala que la leche de ahorrera. Lamontse fue detenida en Hacienda del Cortijo y Hacienda Huesca Pal en la colonia Oblatos, nene. Traía una pistola 38 especial y varias dosis de guiriguana y cristal. Un par de trácalas haciendo de las suyas. Este par de perras de ocho chiches. Se robaron un jeep bien perrone en la colonia San Isidro y en la colonia El Vergel. ¡Malditas ratas para la miseria que les van a dar por robársela! ¡No, no, no, no! ¡Malo, malo, malo! ¡Ay, Jesucristo! Bendito este mendigo Esteban. O el pozole porque es más granos que nada. ¡Me lo apañaron armado en la colonia Jalisco! Trae un revólver y dos cartuchos útiles. Si ser feo fuera delito, este merece la pena máxima. ¡Tíralo, mendigo Abel! ¡Ya estás al borde de la chaborruques! El batillo fue apañado por andar armado en la colonia Jardines de la Cruz en Tonella. ¡Ay, qué coqueto te ves, pinche Edgar, con tus expansores! Y creo que había promoción, Edad, que si te pones en la oreja también te ponen uno gratis en la cola. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo vas a traer el sololó y todo, guango? ¡Ja, ja, ja! El menguiro lo detuvieron con varias dosis de droga en calles de la colonia Loma Dorada en Tonella. Eres un perro, palperico. Eres una inspiradora, palperico. Hijo de tu puta madre, se te va a morir el pájaro. Vete mucha chingada, cabrón. Mira, para tener 47 años sí estás bien pinche jodido. ¡Ja, ja, ja! Dice río carnalito que la vida te ha tratado muy mal. Este pedorro fue detenido en la colonia Reilet en Cepopis. Y lo apañaron por ponerse bien nerviosito y al ver a los polis solitos hizo del delito el nene. Méndigo, viejo prieto, tirojos y color de lagartijo. ¡Ja, ja, ja! Y el otro babas está impresionado de ver una cámara fotográfica poseer de Tonella. ¡Ja, ja, ja! Los méndigos andaban encajando la uña en la avenida Tonelltecas y los vecinos que me los detienen. ¡Ja, ja, ja! Llegan a que me dan ganas de unos celotitos con crema y quesito. ¡Ay, yomi, yomi, yomi! Y ya, niños, pórtese bien que si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las nacionales Enchi Keratas. ¡Gracias, papi rirudo! Y aquí están las nacionales Enchi. ¡Enchi! ¡Enchi! ¡Enchi Keratas! Uno bien lechudo. Un compito vio una mega oferta en internet y se compró un celular un Samsung Galaxy S8 Plus. Por el equivalente a 9000 pechereques. Pero luego que le llegó a su casa al abrirlo, solo vio una cajita con sabrosa lechita. La paquetera y el proveedor de origen chileno se avientan la bolita. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de Lujo, el compa Chiliski. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Cómo está, Don Roger? Pues hoy también hay harta información. ¿Cómo ven? Un muerto ya lesionado dejó un ataque a plomazos a un par de machines que estaban en un vehículo de Lujo en la Colonia San Agustín. Esto en las calles Abasolo y Laureles en Tlajomulco de Zúñiga. ¿Cómo ven? Un hombre fue asesinado a balazos en Río de Janeiro entre Tuxpan y Río Tomatral en la Colonia Alvergelia en el municipio de Tlaquepaque. ¡Cómo ven! Los cadáveres de dos machines fueron encontrados unos 7 metros abajo de una barranca en el kilómetro 6 de la carretera Matatlán en Tonalá. Uno estaba envueltito en una bolsa y el otro estaba amarradito de sus manitas y sus patitas. ¡Cómo ven! Dos machines, padre e hijo, fueron atacados a plomazos en la calle Leñadores entre Tejedores y Carpinteros en la Colonia La Paz de Guanatos. El hijo murió y el papá fue llevado a diez malos en puestos de socorros. ¡Cómo ven! ¡Ándale! Como volador de papá, entre un hombre se aventó del décimo piso de un edificio en López Cotilla y Calzada Independencia. ¡Trácale! Se fue directito a un carro y fue llevado grave la Cruz Roja del Parque Morelos como pex. ¡Y tenemos saluditos! Cotizadita García le manda bechitos al chuleta de la 16-06 a Félix de la 11-73 de la Ruta 172. ¡Que les gusta la buena vida! Me empiezan a gustar los hombres, los blancos, gordos y velojes. Me empiezan a gustar los hombres. Giovanni Cervantes y Monserrat González, que son alarma lovers y son esposos. Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar. Guadalupe de la Torre le dice a su esposo Jesús a María que lo ama bien machín. ¿Cómo ven? Si tú no quiero que trabaje, lo mantengo vendiendo quesadillas. Duerma todo el día y no se maten a nadie. Y esta es Sismoroco a Bacho, que le chover carnalito. Manejaré la noche hasta el amanecer, tiempo no hay para perder. Hasta aquí el deporte de Don Rogerindo y estoy en menos pechitos patochos. Gracias mi querido Chiliski. Y hasta aquí el relato mis queridos perros. Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia. Kamehameha para los culéis. Y recuerda que la vida es como una jericaya. Si no le pones huevos, no cuaja. Ahí está y ámonos. Yo soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL. Alarma GDL. Vámonos. Alarma GDL. Alarma GDL.